En la pausa estuvimos consultando a nuestra producción, también a nuestros abogados, con Maxi. Este video, este sobre que fue lanzado por abajo de la puerta de mi vivienda particular, contiene un DVD que tiene que ver con una cámara oculta, Maxi. La primera cámara oculta que van a ver los televidentes de Santa Fe, en Paraná, en la gran región. Tiene que ver con rostros, con voces de profesionales, de ingenieros, de arquitectos, que a usted le va a dar, le va a dejar muchas sensaciones, a mí feas. Las sensaciones que me dejaron fueron feas, pero las vamos a analizar entre todos. Primer video, que va a hacer temblar los cimientos de una institución muy prestigiosa y también los personajes y las personas que conducen esta entidad. Vamos a ver este video, la edición está tomada, venga lo que venga, ya la edición está tomada en nuestras voces, como siempre le prometemos y cumplimos. Vean la cámara oculta aquí, en nuestras voces, imperdible. No, 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 no. No, 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 no. Yo le pediría al secretario la posibilidad de incorporar, de charlar previamente, la actitud que tuvo el arquitecto Skurrak para conmigo el día viernes. Porque no solamente me ofendió a mi persona, pateó el auto, le pegaste una piña al auto, dijiste barbaridades con respecto a la matrícula que represento del colegio técnico, senté una manga en negro. Y se gatina en distintos lugares de calle San Martín con mi cara de procesado. Esto con el señor Franceschelli se da una situación muy particular. El señor Franceschelli transitando por los mismos lugares que transito yo dentro de la municipalidad para gestionar expedientes, o Amaro, etcétera, etcétera, ha estado divulgando, incluso con un empleado del estudio que trabaja conmigo, diciéndole, tu jefe se llevó materiales de la obra, se llevó materiales, pues, definiéndose a la fileta de natación, en qué quilombo se ha metido, lo van a procesar o está procesado, etcétera, etcétera. En los ámbitos municipales. Y entre otras cosas ahora inventa algo nuevo, de que gracias a él, gracias a él, la obra del plación de hormigón, yo se la quería dar a uno más caro perjudicándole. Agregó una nueva. En fin, se ha dado toda una serie de situaciones que, cuando lo vi, por empezar traté de no hacerlo en público, porque podría haber ido a hacerlo ahí en el medio del público, los empleados, etcétera. Cuando lo vi salir, lo quise hablar a sola. Desconozco el motivo porque también salió un empleado. Que realmente a este directorio le voy a tener que rendir cuenta porque ese material desapareció de la institución. Y era un haber de esa institución, esa pileta de natación con los solares que había. Por favor, pueden... Sintetizo. No me interesa la pileta de natación porque no estuvo en los ciudades. Y el presidente de la institución fui yo. Y el responsable ante la institución era yo. Era mi persona. Y voy a tener que rendir cuenta de eso a la institución. Ojalá. Nada más. Y los gritos. ¿Y por qué viniste a patear el auto? ¿Por qué le metiste? Le metiste una ampuñeta al auto. Bueno, entonces... A ver. Bueno, pero entonces le están diciendo vos. Yo no lo pateé. El golpe se escuchó. Pateé. El golpe se escuchó. Yo lo vi, yo lo vi. En lo caso te habrás ensuciado el pelo porque estaba remoliendo el auto. ...normal y que no me tardó. Mirá, primero. Las cuestiones personales no se pueden forzar. Yo no puedo forzar a alguien a que me salude. No puedo forzar a alguien que tenga buena relación conmigo. En lo personal. Porque estoy hablando de lo institucional. En lo personal yo no puedo obligar a mí. Segundo. Vos formás parte de un colectivo de personas que han incuriado. Anónimamente. En medios públicos. En la justicia. Sistemáticamente con un montón de cosas. Y no sé. A ver, tu relación personal no tiene retorno. No podía haber tenido retorno. Que no era, que vos no avalabas el programa de televisión que se hacía en contra de la caja. Yo sé qué hiciste. Vos lograste. A través de tu criterio, forzar y llegar al abismo a lo que tenemos hoy en la caja. No, a través de mi criterio no. Tengo dictamen escrito de abogado para... Bueno, está bien. No, no, no. Yo a lo que voy le puedo hacer escribir lo que yo quiero. No es el primer directorio, ni la primera asamblea en una asamblea, ni la primera reunión en una reunión. Yo creo que la gente termina haciendo cosas mucho más graves que esas. Por ejemplo, cagarse a trompadas, diversas cosas que no ocurrió. O sea, yo creo que en definitiva es un tema más, no sé. Vos viniste a plantearlo, ¿está bien? Vos viniste a plantearlo, ¿está bien? Parece que nos falta eso. Pero eso no me importa. Lo que quiero decir es que aquí se trata de una reunión de directorio donde un director se siente agredido en la plaza de estacionamiento por otro director. Y tiene además el privilegio de venir a plantearlo en una reunión de directorio cuando supuestamente estaba haciendo trámites como un afiliado. Es como si yo, afiliado, voy y tengo una discusión en la plaza de estacionamiento con otro afiliado y vengo a la reunión de directorio para ventilar el asunto. Me parece que es darle más dimensión de la que tuvo. Entonces, yo creo que las cosas personales se arreglan personalmente. Cuando yo tengo diferencia con alguien, no voy a acudir al directorio para que me diga, me voy a arreglar con el tipo. Y yo me quedo atónito, reitero, este trabajo periodístico nosotros decidimos con más y la producción llevarlo adelante y mostrarlo en televisión. No lo hicimos nosotros, recibimos anónimamente un sobre con un DVD, después observamos que hay una cámara oculta. Usted ve en una reunión de directorio, vieron una reunión de directorio en la caja de previsión social de la ingeniería. Allí fundamentalmente se lo vea el ingeniero Escurra. Me sorprende, ¿no? Profesionales, ingeniero arquitecto. El ingeniero Escurra dos cosas. Que reconoce primero, estaría reconociendo allí, la agresión a uno de los integrantes del directorio. Creo que es el ingeniero, el maestro mayor de obra, Franceschelli. Pareciera que se da un debate en ese video. Pareciera que hay un debate entre Franceschelli y Escurra. Y Escurra lo increpa, creo que usa ese término. Algo que no sabíamos nosotros que había sucedido, aparentemente, ¿no? Una agresión física, golpeó al auto. Puñetazos. Escurra, se lo ve muy nervioso, ahí estaba muy tenso Escurra, ¿no? Pegó un manotazo que no sabemos a dónde tiró ese manotazo. Después Escurra habla cuando él era presidente, dijo, y esto se da en el marco, en un contexto de la reunión de directorio. No es una reunión de directorio de los cartoneros, de los canillitas, que nos perdonen precisamente los cartoneros. Porque siempre dicen los morochos, son los que cometen delitos. Esto se da en una reunión de directorio donde hay ingenieros y arquitectos. Y el ingeniero Escurra reconoce que alguien se robó material para la pileta de natación, decía ahí. Sí, materiales pareciera de construcción. Dice, tengo que rendir yo cuenta, porque yo era el presidente de la caja. ¿Habrá hecho la denuncia a la justicia? ¿Le habrá informado a los afiliados que alguien se robó de adentro de la caja materiales para la pileta de natación? Lo dijo Escurra en este video que nosotros estamos viendo. Sí, o en el medio de la situación que vive la caja, puede ser también que se haya armado alguna causa política. O sea, hay un montón de cosas que uno puede... Sí, pero una cosa es la política, una cosa es la política nacional de una institución. Otra cosa es robarse, robar cosas, un delito. Acá está diciendo que alguien se robó material de la pileta de natación. Escurra mismo y que él era el responsable. Por supuesto que era. Si era el presidente, era el responsable. Me pregunto, ¿por qué no se hicieron denuncias en la justicia? ¿Habrá denuncias? Ojalá que se hayan hecho. Todo es muy raro, ¿no? Una reunión de directorio, ¿no? Muy sombría, en donde se habla de robo, donde se habla de agresiones físicas y verbales. Después, a ver, recordá más. Hay una parte donde debate, aparentemente, Franceschelli, que no lo alcanzo a divisar en la imagen. Sí, no lo vemos. Con Severín, que Severín, recordemos, está procesado por desobediencia judicial. Donde se traba en el debate de por qué la caja había llegado a esa situación. Y Severín dice, bueno, nosotros nos guiamos por el dictamen de dos abogados, y aparentemente Franceschelli contesta así, pero yo a los abogados también le puedo... Todos abogados contratados por ellos, ¿no? Por ellos mismos. Por una parte. Y la justicia la había suspendido en las elecciones. Claro. Recordemos que hace dos años suspendió la justicia y después procesó. La semana que viene vamos a encargarnos de recordar a nuestra audiencia los pasos, ¿no? De hace dos años atrás. Pero otro de los hechos que a mí me alarma, porque uno de los... Creo que Severín dice, y también Busato, el arquitecto Busato, que es una de las máximas autoridades... Hoy presidente. Presidente. Dice, estas cuestiones hay que resolverlas personalmente, entre hombres, dice. El hecho de violencia. Es como que proponen violencia al fin de una discusión política o de directorio. No. ¿Cómo es esto? Dice, no, no, mientras sea en la vereda, en la calle, en el estacionamiento, hay que dirimir esto personalmente. Yo no entiendo. Y el arquitecto Rudy hablando de que era un privilegio tratado... Ah, no, no. El arquitecto Rudy me hacía acordar a El Padrino. La película El Padrino la vi cuatro o cinco veces. Malombrando. Donde hacía mensajes claramente a sus hijos mafiosos. Dice, acá está claro que nosotros... Creo, palabra más, palabra menos, el arquitecto Rudy, ¿no? El último que habla, sí. Jubilado, dice, integrante del directorio, según tengo entendido. Rudy, entre paréntesis, uno, tengo información, lo tendría que confirmar, es uno de los que participa de la comisión de venta de esos inmuebles que en algún momento nosotros... Bueno, dice, acá está claro que ninguno somos santos. Sí, lo dice, es impropio decir que ninguno somos santos. Claro. Porque, precisamente, si no estaríamos todos santificados, una cosa así. Esto es... es penoso ver esto. Y después hablan de un programa de televisión... Sí, seguramente... Que va en contra de la caja... Sí, claro. Se acuerdan de tu mamá, de mi mamá, de toda la familia. ¿Por qué? Injuria informática. Sí, programa de TV. Lo único que hacemos nosotros es difundir con papeles. Si nos jactamos de algo es... Busato dice que se ha injuriado, habla anónimamente, yendo a la justicia, yendo a los medios. Sí. ¿Y de qué manera uno resuelve los conflictos pacíficamente? Yo creo... Cosa que no se hace acá en el retorno del directorio. Primero, siempre se dirime con el diálogo, discusión con el diálogo. Nunca con más violencia, con violencia física. Lo que aparentemente pasó acá con Escurra, con otro integrante del directorio, que le pegó una patada, aparentemente, al auto, y después quiso pegarle. Un manotazo que vimos que tiró ahí, no sé a quién. No somos santos, dijo... ¿Reclamar en la justicia es injuriar? Para nada, por supuesto. Además, la lista opositora, que tendrá que ocuparse la lista opositora de este enfrentamiento político con el oficialismo. Esto a nosotros no nos incumbe. Nosotros difundimos lo periodístico nomás. No, que la lista opositora se presenta en un momento para impugnar las elecciones, cosa que después la justicia le dio la razón. Además, un fiscal y también la justicia decidió pedir la intervención. No, no lo hizo un dirigente de una lista opositora o una lista opositora. Sí, hay un dictamen del Ministerio de Justicia que en los próximos días lo vamos a leer. Lo vamos a leer la semana. ¿A dónde el Ministerio de Justicia dice esto, usted se está resolviendo en la justicia? Que lo resuelva la justicia. Cámara Oculta en Santa Fe, usted la vio en nuestras voces. ¿A dónde la va a ver? ¿A dónde la va a ver? Nuestras voces. No la hicimos nosotros, esta investigación no es nuestra. Nos dieron en bandeja y nosotros vimos, consideramos, preguntamos y la pusimos al aire. Usted toma sus opiniones, sus determinaciones. ¿A todo esto no lo vimos derimir sobre el aumento a los activos? No, 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 no. Golpiza, no somos santas, no somos robo material de una pileta de natación allí. La justicia tendrá que ver qué pasa con todo esto. Ya volvemos.